Se vive con mucha alegría, mucha emoción. Ha sido un tiempo de mucho debate, de lucha, de análisis, de reflexión, de reconstrucción y de deconstrucción de toda la comunidad universitaria en este tiempo. Y es un logro importante para las mujeres y las disidencias sexuales que esta normativa habilite su participación política. Así que estamos felices. En el sistema universitario esta sería la cuarta universidad que aprueba esta norma y necesitamos que esto también se haga realidad en la Cámara de Diputados de la provincia. Así que esperemos que también este sea un ejemplo para que la provincia avance en ese sentido. Finalmente se aprobó después de una larga trayectoria de debate, gracias a todo el colectivo feminista de la diversidad de género, que nos alumbraron, que nos enseñaron, porque no es fácil. No es fácil romper estructuras con larga data, con larga trayectoria en la historia. Inserta en cada uno de nosotros. El patriarcado, como le llamamos, está inmiscuido en los aspectos de nuestra vida. Nosotros lo hemos debatido mucho entre los estudiantes. Digamos, tuvimos una instancia de reuniones, de conversaciones con las chicas, con las mujeres que representan todo lo que es el movimiento feminista universitario. Así que, bueno, en base a eso nosotros vinimos con Ayelen, que es mi otra compañera, y todos los demás compañeros también estudiantiles que estuvieron en el Consejo Superior para, digamos, aprobar todo lo que sería la nueva normativa que viene a ampliar los derechos y a garantizar los derechos de todas las mujeres universitarias porque pueden acceder a los cargos políticos que ofrece toda nuestra universidad. Yo quiero resaltar que se aprobó la paridad de los órganos de gestión, que son los creadores de la voluntad de la universidad. Acá, en estos recintos y en los consejos académicos, se crea, se legisla para la vida universitaria. Planes de estudios, licencias, distintas conquistas que después van a ser aplicadas en todos los estamentos. Así que, felices, no ha sido un debate fácil, no ha sido fácil entenderlo, y agradezco a todos los, y me incluyo, a todos los que pudimos deconstruirnos, aprender y por fin aprobar esto, que es el primer paso de la lucha del feminismo dentro de la universidad. Nos queda mucho todavía por hacer. Siguiendo toda la línea de lo que serían estas universidades que propenden a generar esta expansión, esta nueva adquisición de derechos para todas nuestras compañeras, me parece que nosotros también estamos en un lugar muy importante y muy histórico. Es un avance en el marco de toda una política institucional que viene llevando a cabo la gestión, que justamente priorizó este eje en diferentes acciones, creación de espacios institucionales y procedimientos de protección y acompañamiento, y necesitamos fortalecer instancias de capacitación, como la ley Micaela, por ejemplo, que ya también la aprobó el Consejo Superior. Así que estamos felices y vamos por profundizar la transformación que implica una universidad más equitativa entre los géneros.